Ok, lazo Poquito para acá Poquito para acá Poquito para acá Ahí, 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 mero, ahí, mero, ahí, mero Vaya Hola Ok Papá, pasate detrás de ahí No voy a hacer que alguien salga volando Y te golpeé No estoy reclamando, solo es una duda nada más Dejalo, fe Cállense Así como la Corina no aguanta Es que lo digo, tal vez así Para ser lo mejor parejo y tal vez en el otro juego Se meta o no Por la misma fuerza Le voy a sacar a Tarjeta María Desde el principio llamamos a la Pani Y ya vino y ella iba a ir con ustedes Si hubiera venido Y ahí no hubieran dicho nada de ustedes Le dimos la oportunidad a las amigas A las hermanas de ellas y no quisieron O no pudieron, así que Ahora Esto es nomás de Zóguila Esto ya no va Esto es para la Bessi Zóguila Vaya Chivo Entonces Estamos a la mitad Estamos bien Chicos están listos Ya saben De los errores se aprende Y vamos a ver Si de este error de la primera Aprendieron Así es que Preparados Que ahora el pito Si es por la fuerza Los nudos los deshicieron De los dos lados Si Ok Y esto comienza Cuando escuchen el pito ¿Qué pasa con la terapia? Atrás Atrás tienen Atrás tienen la debilidad De ustedes Los de adelante Se matan Atrás Están en la debilidad De ustedes Ahorita Vaya Vaya Chicas rojas Por favor Pasen a su equipo Tenemos una nueva competidora Corina Andate para la sombra No voy a hacer que te agarre Igual que ayer ¿Qué pasa al equipo? Que pasa que tiene más potente Aquello Si Se vaca las bichas Pero hay que vino La fan Y va a poner bueno esto Porque le va a dar más fuerza Esta bicha es de campo Esta bicha Pega fútbol Pega fútbol Ay mamá Ya la regaron Entonces los azules Pero vamos a ver Cómo se pone esto De emocionante Las chicas azules Las veo caras Como despreocupadas ¿Qué será? Que a una Solo le tengan miedo No lo creo ¿Sí? ¿Sí? Quizás sí va Las veo desanimadas Las veo asustadas Pero las chicas rojas Están haciendo Lo mejor posible Para no quedar ahuevados Vamos a ver Vamos chicas No se desanimen Esto está socado Pero no importa Recuerden que Nada es imposible Y todo está en su mente El cono Vamos a ver La mitad Pase por favor Aflojen azules Aflojen azules Aflojen un poquito O muévanse ustedes Un paso adelante Un poquito más Ahí está bien 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 Ok Chicos y chicas Ok Este pito es nomás Para que estén preparados No es para que comience Espérense Espérense Es para que se preparen Ay Dios Poquito para acá Poquito para acá Ahí está bien Ahí está bien Vaya Este pito Escuchen Este pito Es para que se concentren Porque ya está a punto De comenzar Y ya se agarran Sus posiciones Pará y todo Todavía no halen Ok Hoy que ya están listos Hoy sí vamos Por la competición Cuando escuchen El pito Todas empiezan A halar Continúa Continúa Es parte del juego Es parte del juego Está bien Diga Ellos están jalando Y están luchando Y se desviaron Para acá Recuerde que el terreno El terreno también Tiene nivel Para este lado Es normal Ok Eso sí Que las dos Están cansadas Y vamos de nuevo Vaya Prepárense de nuevo Que ahora sí Vamos rápido Si no están listos Se quedan sin Para acá Para acá Para acá Para acá Un poquito Para acá Un poquito Para acá Un poquito Ahí está bien Ahí está bien Ahí está bien Ok Vaya Vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vaya, descansen, hablen entre ustedes, no peleen entre ustedes y prepárense para la siguiente ronda. Vaya, hoy lucharon mejor que la anterior, que la primera, lo hicieron bien. ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! Telen, hablen, hablen, vean dónde está su debilidad, encuéntrenla. ¡No se desanimen! ¡No se desanimen! ¡Todavía se pueden levantar! ¿Quién? ¡Fanny! Yo creo que le sirvieron más a ella en vez del mico que a ustedes. ¡Sí, es que no es paja! Fíjense que lo otro que pueden hacer es darle una lavada es el lazo, porque ahorita tienen la ventaja los azules por el lazo que está mojado. ¡Capitán Pei! Laven el lazo para que esté parejo, porque ahorita tienen la ventaja ustedes por lo mojado del lazo y el lodo, y ellos lo tienen sequito todavía. ¡Todos lavanlos para que se moje todos y estén iguales! Se lo van a mojar, eso quiere decir que van a estar iguales posibilidades todos, sin ventaja de nadie. ¡Buenos amigos! ¡Vamos! ¡Buenos amigos! ¡Ey Coco! ¡Buenos amigos, Choco! ¡Es que muy cerca se quedan, aquellos quedan más alejados! ¡Lo que pasa es que... ¡Ahora ya! ¡Tú estás fijado! ¡Tú tienes más fuerza adelante! ¡Tú tienes más fuerza de alante! ¡Tú tienes más fuerza de atrás! ¡Pero está más difícil que te tiren! ¡Lo tienes más lejos! como de tirones tirones como un dos tres tirón porque no van al mismo ritmo entonces tienen que tiene que haber un líder 123 aló 123 alón un líder pero que pasa que ya empiezan a hablar parejo y ahí en lo que están aflojando y lo llevan solo pero para ellos tienen que alejarse un poquito más de la orilla si quieren hacer algo así las mujeres están dejando al ejemplo a la alejandra tienen atrás que la fuerza la mayor no que lo sé que ellos también hija si aquí estrategia si el aso viene mojado todo y depende de ellos vaya esto se está poniendo candente el marcador va dos para los blue thunder masculino dos para el blue thunder femenino ok se están preparando están secando el aso esto está apretado señores esto está emocionante la mitad por favor al en el mela al en el a la mitad afloje blanco antiguo rojo afloje rojo afloje poquito más poquito más ahí está bien vaya vos definitivamente ok ustedes me dicen si están listos luchando listos luchando listos ciclones listos ok 12 y regresamos siguiente vídeo quieto papá y 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